¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Por qué estáis bastante bien? Vamos a montar un nuevo anime de temporada y sí, obviamente yo le quería traer este anime porque sí, me daba unas ganas increíble traerlas. Sí, nuestras queridas diosas del café, sí es hecho. Antes que preguntéis si es la hecha de la temporada, sí, pero es que me está gustando. Sobre todo usted, sí, sí, usted, la que está saliendo en la misma pantalla, usted me está encantando bastante. A ver, me encantan todas. Antes de empezar y a decir las cosas, me encantan todas, pero es que nuestra peli naranjita me atrae bastante, no te lo voy a mentir. En fin, vamos a comentar este anime porque es que de verdad me está gustando bastante la historia, la verdad. Así que empecemos a presentar a los personajes, a ver qué nos trae y poco más que decir que las diosas están al máximo. A ver, primero, Hayato Kazukabe. Es el protagonista, 18 años. ¿Qué pasó al servicio activo de la Universidad de Tokio? Estaba pensando en el Nemo de la Cafetería Familia, que es española, ¿vale? Bien, arriba España. Que regentaba a su abuela tras una pelea. Pero por casualidad se convirtió en el segundo amo. De puta madre. Aunque tiene una personalidad franca y fría, también es amable y confiable en el fondo. La universidad está actualmente en pausa, va a tener un año sabático. Le gusta ahorrar dinero, su cumpleaños es el 30 de julio. ¿Hay algo más? Nuestro Men, que se las va a culear a todas. Normalmente, o sí, no sé. En fin, o no. O no es Iraiku. Nuestra querida... Ahora diré, pero algo me da miedo entender que estaba a ser la mía de enfrente, no sé por qué. Ah, que te presenta personajes. A ver, no voy a poner las cintas porque lo mismo me lo quitan en... Así que... Lo mismo no me fío. Eso sí, me he olvidado poner el avance aquí porque soy gilipollas. A ver, te la voy a presentar, pero bueno. Yo lo muestro aquí rápidamente, poca cosa más que decir. La verdad, no me voy a presentar mucho porque... A ver, repito. No me fío de nada del vídeo aquí. No sé cómo va MBS. Es la primera vez que hago de ellos, pero bueno. En fin, como decía Ono Shirakiku. Ella está a cargo de la cocina de familia. Y es muy buena en las tareas del hogar en general, como limpiar y lavar la ropa. En particular, sus habilidades culinarias son de grado profesional. Es muy modesta. Es una modesta... Es muy modesta con Yamato. Pero cuando se emborracha, cambia por completo. No recuerda nada mientras está borracha. Qué linda. Literalmente, te puede reventar el culo estando borracha que no se va a acordar el día siguiente. Y no va en coño. Los gustos, leer, romance, novelas de misterio, cumpleaños 11 de noviembre. No está mal. La que me está gustando bastante. No te voy a mentir. Repito, no voy a mentir. Me está gustando ella bastante. Rijo-chan, Rijo Tsukishima. Me está gustando bastante, la verdad, te lo juro. Y la que menos trama tiene. No tanta, o sea, digo... Es plana, no. Tiene trama, pero no como el resto. Eso no importa. Una diablilla traviesa. Una estudiante universitaria que va a la misma universidad que Shiragukiku. O sea, que, bueno... Es una gerente de servicio al cliente de familia. Y creadora de amor. Vale. Está obsesionada con ser la necesidad de otros. La Yotsuba. Que tiene un lado en el que se esfuerza demasiado. Es muy linda. ¿Cumpleaños? 7 de agosto. Bueno, lo que faltaba. Encima es de mi mes. Adivina... Vale, este... ¿Le gusta la adivinación? Es que está más linda esta mujer. Encima es de mi mes de cumpleaños, chavales. O sea... Hola. ¿No lo puedo vincular más? No lo puedo vincular más, ¿no? Pregunto. No puede ser más a la paz. No. Que va. Fíjate los huevos. La siguiente... Siguiente. Siguiente. Me trabo. Ami Suruga. La miembro más joven de la familia. De familia. Una estudiante de secundaria que pertenece a un club de karate. No tenía ni hipoteca idea. Una chica inocente, energética y tonta cuyo cuerpo se mueve antes de pensar. Me dejo llevar tanto a menudo que me lo ganan todos. Su sueño es en el futuro convertirse en una alidad de la justicia. Qué linda. Le gusta los lugares altos. Cumpleaños 20 de enero. Vale. Pues mira, no tenía ni idea que esté en la secundaria. Fíjate. No tenía ni idea. Fíjate, gente. La siguiente. Que también me gusta más. Akane. Akane. Una chica genial. De 19 años. Le encanta el café. Preparado por la maestra anterior. Y tiene la habilidad de ser la bajista número uno en familia. Por lo general, forma una banda con unas chicas. Y trabaja como compositor y vocalista. La verdad, epicardo, gente. No voy a mentir que epicardo. O sea, es otra de mis favoritas. Tampoco te voy a mentir. Es que me encanta. Vale. Cumpleaños 1 de diciembre. Ok. La siguiente. Que me recuerda. Mazo a Reika de 22-7. Oka Makusawa. Tampoco está mal habla. Ella... ¡Ey! Te pasaste solo. Una estudiante de la escuela de moda. De 19 años. Hayabusa y yo somos como perro... Vale. O sea, Hayato y yo somos como el perro y los monos. Siempre peleamos. El líder de moda de familia que está a cargo de diseñar y arreglar sus uniformes y decorar la tienda. Vale. Le ha gustado la costura. Es un mes en el 7 de marzo. Pío elástico. O sea, a ver. La siguiente. La abuela. Sachi Kazukabe. La abuela de Hayato y ex maestra de la que una vez dirigió familia. Vale. Ya están. Están todos presentados. Así que vamos con la introducción. A ver qué nos dicen. Qué nos cuentan. Y... Vamos con todo. A ver. No me vas a traducir. Me cago en tu puta madre. Y encima están en español, tío. Es un restaurante español. Una cafetería española. La bandera de España ahí y ya está todo. A ver. Qué nos dice la traducción. Una vieja cafetería en algún lugar junto al mar. Parece que hay una diosa allí. Y familia es una cafetería que mi abuela deja atrás después de una pelea conmigo. Vamos a cerrar rápidamente la tienda que está llena de déficit y convertirla en un estacionamiento de parking. Cuando el personaje principal, este Hayato, regresa a casa por primera vez en tres años, hay cinco chicas extrañas que hablan de la familia de la abuela. De repente... ¿Ropa interior? ¿Desnudas? Espera un minuto. ¿Quién es este ladrón? Está en mi casa. Definitivamente le echaré. Del peor encuentro comienza la historia de amor y familia. Una convivencia harem de ensueño para las cinco diosas del café. Una convivencia romántica junto al mar con más heroínas. Pues se picaron. Vamos a ver los avances. Que creo que eran dos. A ver, no me acuerdo si era aquí. Creo que sí había en YouTube. Después voy a verlo aquí. Creo que eran dos avances. Pero no sé si era el mismo o era distinto. Por si acaso, yo le doy aquí. Que creo que es más largo. Sé que va a ser distinto. No voy a tocar nada. Ahí lo dejo. Y ahora lo vemos. Vale. A ver, capítulo número uno. Bueno, nos presentan a las diosas y tal. Poco que decir. Nuestras queridas diosas. De hecho, Hayato llega a la casa. Está rezando. Por la muerte suela. Que se me ha enterado. Que no tenía ni idea. Y nada. Después de rezar. Aparecen cinco chicas. Piensa que es un ladrón. No. Y primero. Me voy a poner los nombres. Porque aún no me acuerdo de todas. ¿Vale? Ve a Oka desnuda. Primera. Bueno, en ropa interior. De hecho, ahí está. Después ve a... ¿A quién más ve? Es que ve a... Creo que ve a casi todas desnudas. Y por otra cosa más. Es que las ve a todas. Es que las ve a todas. Es que no lo he acordado desnuda. Y de hecho, no me acuerdo quién fue. Si fue... Creo que fue Rijo. Creo que la vio sin... No. Rijo estaba dormida de culo. Pero estaba en bragas. Vale. Fuiste tú. Este Ami fue la que se la vio... Sin nada. Que justo estaba en el baño. Y se quitó todo. Y la vio y... ¿Qué haces? Luego, ¿qué más? A ver. Luego a Kane sí se la vio... Caminando... En ropa interior. Y o no. Pues creo que también igual. Bueno. Todas las vio desnudas. Que conserta. Pero como es que decía. Al fin se acaba presentando. Dice que va a hacerlo en local. Eso. Que lo va a vender. A la siguiente viene el inversor. Y tal. Y pues nada. Como de cierta manera. Diciendo que... Llamado tiene unas intenciones. De que sí quiere cerrar el local. Pero la vez como parte. De que no quiere cerrarlo. Pero bueno. Poco cosa más. Que eso. Capítulo número 2. Bueno. Aquí. Vamos a una borracha. Le quiere hacer la recura abajo. Se lo impide Ami. Y poca cosa más. Y... Y la verdad nada más. Que en su capítulo 2. Se centró en... En... Preparar el café. O sea que le ayudó... Este... A Kani. Le preparó... Le ayudó a preparar el café. Que de hecho la sonrojó con un cumplido. Le dijo un cumplido. Y se sonrojó a ella. Y va. Ya enamoró a la primera. Después con Rijo. Se fue a... A dar las gracias a... Bueno. A avisar a los... A los comerciantes. De que van a abrir el local de nuevo. De que les ayuden y tal. Y poca cosa más. Y al final pues van al templo. Y dice que no lo hace bien. Parece que no quieres hacerlo y tal. Y... Después se va otra vez. Y se va otra vez... Ya mato a hacer las cosas. Bien. Hayato. No ya mato. Perdón. Hayato. Y después dice como recompensa. Tira. Y le enseña las bravas. Y... En plan de... What? Grande Rijo. Y... Y poca cosa más. La verdad que me gusta. Esa es que no te va a mentir. Que de hecho. Siempre vemos un flashback de... Todas hablando con la abuela. Y... Y la abuela de su nieto. Con lo cual. Esa historia que nos decía Hayato. De que... Que se odiaba con su abuela. Y tal que se hagan mal. Pues al final la abuela hablaba mucho del nieto. Fíjate. Y nada. Al final... Le decía a Spanso. Acaba cayendo Hayato. Y... Bueno. Una recompensa que nos dio a todos. Que... Fue una bendición. La verdad. Totalmente. Y a mí me gustaron. Las naranjas. Capítulo número 3. Bueno. Aquí... Pues intenta decirle el hijo que se lleve... Es que mira la que linda. Dice que se lleve mejor con Oca. Y tal. Empieza a decirle que le ha cumplido. Y tal. Cada vez no ha cumplido. Y al final acaban diciendo que le gusta... El vestido que han hecho para la tienda. Está muy bonito. Y claro. Le cuenta aquí que es diseñadora. Que está estudiando esa carrera. Y nada. Al final acaban viendo el café. Todo viendo perfecto. A mí acaba sacando el portátil y todo. Al pobre... Al pobre Hayato. Y... Y nada. Al final... Al final va todo bien. La verdad. Hasta que aparece el viejo que... Humillaba a su abuela de Hayato. La vemos ahí. Todas que... Están... Están jodiendo al pobre Hayato. Pero Hayato está aguantando. Todas diciendo... Si hace algo Hayato. Pues lo vamos a detener. Y tal. No sé qué. Tres doyitos. Después empiezan a juntar todo. Y tal. El pibe. El viejales. De mierda. Y todas en plan... ¡Que lo mato! ¡Que lo mato! Con la silla. Con todo. Con una escoba y todo. Y... La detiene Hayato. Y diciendo... Uy. Perdona. Nadiana con caras. No sé qué. Después la levanta... La falda. O no. Y la acaba cogiendo. Diciendo... ¡Eh! ¡Chaval! ¡Eh! Relájate. ¡Viejales! Relájate. Andate a tomar tu cafetito. Pero... Relajadito. ¿Eh? La va cogiendo la mano. Y diciendo... ¿Te puedo anunciar por lo que acabas de hacer, amigo? Que eso debería haberlo hecho. Y todos están como diciendo... ¡Eso! 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 Y se acaba yendo y ya está. Mirad. Es que lindas. Y poca cosa más, la verdad. Buen capítulo. Grande. Hayato. Defendidas a todas. Y poca cosa más. Ahora sí. Vamos con el capítulo que nos importa. El capítulo número 4. Que no me había traducido. Mirad. Ahí viene el avance. Pues sí. Son dos avances. Vale. Pues... Vamos a ver qué nos dice... La traducción del avance. A ver. Episodio número 4. Cherry Blond Song Festival. ¿Vale? Como el festival de... De... Cerezos. Por así decirlo. Ha pasado una semana desde el día de la inauguración llena de acontecimientos. Para superar la situación actual, que a poco a poco va perdiendo el impulso inicial. Hayato tiene como objetivo vender en el próximo... En el próximo festival Sakura. Ay, perdón. El plan... Es dividir a los miembros de la tienda en dos. Y planear abrir una tienda como un equipo separado. Con la ayuda de las cinco y la ayuda de todo el mercenario, tiene un buen comienzo. Pero surgen problemas con los hombres de la camioneta que se acercaron a Sakura. Mal rollito. Vale, vamos a ver las imágenes que las puedo poner. Sí, vale. Vamos a ver qué nos indican las imágenes. Y vamos analizando a ver... Que nos va a traer el capítulo. Que, por cierto, me olvidé decir que en el capítulo final del 3... Cuando echa la sal que dice Hayato que es esa para que salgan las malas vibras y tal... Pues, vemos en una escena de que sale Ono y... Acaba diciendo... No has cambiado nada en estos últimos 15 años, eh. Como que diciendo... Dando a tener como que le conocía a Hayato de pequeño. O algo así. No sé. Bueno, vamos a empezar aquí a... A Oka. La vemos aquí, toda hermosa, toda linda. A Ono sonrojada. Nah. Luego a nuestra querida... A nuestra querida... Joder, se me están olvidando los nombres, de verdad. Voy muy mal, eh. Rijo, 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 Rijo. Rijo y Akane, ¿verdad? Sí. Rijo y Akane. Bueno, Rijo. La vemos aquí enfurecida con Hayato. Luego a mi... Todo feliz o contenta, like always. Akane, que parece que está fumando, pero en verdad no está fumando. Vale, que conste. La vemos ahí. La vega, que linda, por favor. Y luego aquí vemos que están con los... Con las flores. Con las rosadas ahí, a mi... Contenta a Oka, en plan de... Esto va a salir como una mierda. Y... Y a Hayato. Vale, y ustedes van a estar en un local. Me imagino que en el otro local van a estar... Este, Ono. Eh... Akane y... Y Tijo. Me da a mí entender. Así que... Vale, pues vamos a ver el primer avance. ¿Qué nos dice? ¿Ves? Esta es la escena. Así que disfrutadlo. Ahora comentamos y a ver qué nos dice el primer avance de todos. Pues ahí está el primer avance. No, se va a liar padre y no lo veis, no soy conscientes de ello, a ver, episodio número 4, festival de los celestos en flor, como hemos visto la imagen de los tres ahí, divididos por un equipo, lo siento, vale, ahora le dan Ami y Hayato, lo siento Hayachi, te pagaré la computadora, luego aquí vamos a Ono, ah, que estaba echando vino, eso no es normal, ya, pero ya, luego aquí vamos a Arijo, enfadada, ¿cuántos meses de tu sueldo te costó? ¿Quieres que te costó? Y Hayato está enfadado, dice, eso es una estafa, y le acaba pagando una patada a mí, imagino que los pibes y tal, deja tu computadora para responderlo Mira, ¿lo ves? Ami le hace su justicia, vale, me parece correcto, muy bien A mí no me tocarán a la boca, eh, te me relajas, te me relajas, amigo, te me relajas, no toca el viejo a la O, no vas a tocar tú a esta Así, me revienta la boca Vale, pues disfruta el avance, ahora lo comentamos, a ver qué nos trae Y ya que te llené, pues disfruta el avance 最近, ayer, no vienes aquí 最近, ayer, no vienes aquí 最近, ayer no vienes aquí 脚足 se queda de des сумas, pero no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!